Hola que tal chicos y chicas Hoy volvemos a hablar sobre los Peaky Blinders Pero vamos a hablar sobre algo distinto a lo que vinimos haciendo en los últimos videos Ya que como todos ustedes saben, hace poco se estrenó la sexta temporada de esta serie Así que hoy vamos a hablar sobre la posible séptima temporada o película que se va a estrenar Así que ahora si, comencemos ¿Habrá temporada 7 de Peaky Blinders? Peaky Blinders ha regresado este 2022 con su sexta temporada La pandemia de coronavirus retrasó el estreno en los nuevos episodios e hizo esperar dos años y medio a todos los fanáticos La buena noticia es que la temporada 6 está por fin en Netflix después de haberse emitido en BBC One a partir de febrero Sin embargo, la mala noticia es que se trata de la última temporada de Peaky Blinders, ¿o no? Si acabas de ver el final de la temporada 6 de Peaky Blinders en Netflix, puede que te preguntes si habrá temporada 7 de Peaky Blinders Aunque probablemente ya hayas averiguado la respuesta, la respuesta es que no ¿Qué pena, verdad? Sin embargo, los directores de la serie no van a dar una película Así que la historia de Peaky Blinders no ha terminado todavía La idea original era rodar 7 temporadas Pero los planes iniciales del creador Stephen Knight cambiaron debido a la pandemia y la serie terminó con su sexta entrega En palabras de él La intención original era hacer 7 temporadas Pero el COVID nos ha robado un año y sentimos que sería una gran idea, en lugar de una séptima temporada, pasar a la gran pantalla Explicó el propio Knight en BBC News Además, el creador ya ha dado algunas pistas sobre la película de Peaky Blinders La serie siempre mostró a Gran Bretaña entre guerras Como la lección de una guerra, no se aprendió y se volvió a repetir Declaró Knight a Empire También es el fin del imperio Entramos en la segunda guerra mundial Y al final de la guerra, realmente no hay imperio Pero yo he revisado el alcance de eso Ahora, indicaremos más allá de la segunda guerra mundial Quiero que esa energía que el mundo puesto en esto, siga funcionando Y quiero ver cómo puedo progresar más allá Explicó Knight afirmando que la temporada 6 fue el final del principio Dado que aún no ha comenzado siquiera el rodaje Es demasiado pronto para decir si Netflix, The Movie, o como sea que se titule Acabará en Netflix Dado que todas las temporadas anteriores se dirigieron allí Las posibilidades son buenas Pero como el mundo del streaming está cambiando últimamente Es posible que haya un cambio de planes Crucemos los dedos porque necesitamos a los Peaky Blinders en Netflix Para que todos los podamos ver Por otro lado, Stephen Knight, el director y creador de la serie Dijo a Radio Times Sé lo que va a pasar en esas historias Y se trata de una especie de historia no contada Que ocurrió en la segunda guerra mundial En la que los Peaky Blinders van a estar involucrados Durante una aparición en el BFI London Film Festival en el otoño de 2021 Knight aseguró que la grabación de la película de Peaky Blinders Probablemente comenzará en 2023 También dejó caer la posibilidad de que podría haber otras series derivadas de Peaky Blinders Aunque admitió que prefiere no utilizar el término spin-off Sin embargo, si hubieran nuevas producciones Knight no necesariamente estará al mando Ya que confesó que preferiría pasar el legado Sobre la fecha de estreno de esta película Que dará cierre a los Peaky Blinders No tenemos nada confirmado aún Sin embargo, podemos hacer cálculos Y es que, como dijo Knight Se tiene planeado que la grabación comience a mediados del año que viene Si consiguen hacer el guión Que este 2022 y parte del 2023 Intentarán terminarlo Entonces, tomando como referencia La sexta y última temporada de Peaky Blinders Esta comenzó sus grabaciones a inicios de 2020 Pero, por la pandemia Tuvieron que suspender las grabaciones Y decidieron comenzar de cero Con un nuevo guión en enero de 2021 Y terminó de grabarse en junio de 2021 Para luego comenzar a emitirse en la BBC en marzo de este 2022 Y, posteriormente Hace unos días En junio de este 2022 Se estrenó globalmente por Netflix La sexta y última temporada que todos pudimos ver Entonces, si se cumplen los mismos plazos para la película Que no sería descabellado pensar Porque la producción de la quinta temporada También tuvo los mismos tiempos de producción Entonces, la película comenzaría a grabarse aproximadamente en junio de 2023 Para finalizar su rodaje en diciembre de 2023 Así, la película podría estrenarse en Inglaterra a mediados de 2024 Y, con suerte Nosotros lo veríamos al mismo tiempo que ellos Sin embargo, probablemente esto no ocurra Y debamos esperar unos meses más Como venimos haciendo con las últimas temporadas Que, primero Se estrena en Inglaterra Y luego, unos meses después Se estrena Netflix alrededor de todo el mundo Entonces, recién en octubre o noviembre de 2024 Podamos ver la película en nuestras pantallas De cualquier manera Yo opuesto a que antes de 2025 Podamos ver la película Que dará cierre a esta tan exitosa saga Pará, pará, pará Antes de seguir No te olvides de estar suscrito al canal Y activada la campanita Para que no te pierdas ni un video nuevo Además, también podés seguirnos en nuestro Instagram Para estar así al tanto de todas las novedades sobre el canal Y series Ahora, continuemos con el video Hablando sobre la trama Los hijos de los Shelby Podrían pelear en la Segunda Guerra Mundial La temporada 6 de Peaky Blinders No solo introdujo a nuevos personajes Como el hijo ilegítimo de Tommy Duke Sino que hizo énfasis en el hecho De que una nueva generación Está tomando el rumbo de la organización Sin embargo Hay quienes piensan que lo más probable Sea que en la película de Peaky Blinders Se muestre como todos estos jóvenes Hijos de los hermanos Shelby En su mayoría Tendrán que alistarse para ir a la guerra Esto debido a que todo apunta Que el filme se sitúe en los hechos Que rodean la Segunda Guerra Mundial Y es que para 1939 Gran parte de ellos Tendrán edades en las que serán elegibles Para realizar el servicio militar obligatorio Fin El menor de los hermanos Shelby Tendrá alrededor de 31 años Carl, hijo de Ada Tendrá casi 20 Por su parte El hijo de Tommy Charlie Tendrá cerca de 17 años Y Duke Estará alrededor de los 24 Es decir Podría ser factible Ver a varios miembros De la familia Shelby En la línea de batalla De la Segunda Guerra Mundial Este hecho Conectaría a la perfección Con la trama de la serie Pues a lo largo de todas las temporadas Se ha visto como Thomas y sus hermanos Han lidiado con los estragos Que les dejó la guerra Ahora deberán ver Como sus hijos Vivirán lo mismo Al final de la sexta temporada Al final de la sexta temporada Podemos ver como Tommy Shelby se entera Que sus enemigos Se aliaron para orillarlo A suicidarse Ya que le hicieron pensar Que padecía Una enfermedad mortal Sin embargo Queda incierto El hecho de que Si Thomas fingirá su muerte Para extraer sus enemigos Tal como lo hizo Alfie Salomons O si los enfrentará Cara a cara Hay quienes piensan Que lo más probable Es que Al estilo de los Peaky Blinders Thomas tome venganza Y decida enfrentarlo También Se espera ver Que sucederá Con el personaje De Anya Taylor Choi Gina Grey Pues supuestamente Ella también Querrá vengarse De Tommy Luego de que Él asesinara A Michael Su esposo Así que Chicos y chicas Ya hemos llegado El final Así que Ya para finalizar Les recuerdo Que pueden suscribirse A mi canal Seguirme Mi página Instagram Y comentar Que les pareció Así que Chicos y chicas Nos vemos En otro video Bye